Hola mis peruchos gaullos, les quiero contar que estamos aquí en este segundo blog de la vacunación aquí en Brasil. ¿Por qué? Porque hoy voy a recibir mi segunda dosis de la vacuna y estoy súper, súper, súper feliz. Miren, es aquí, atrás del puesto de salud, en este colegio público, que tomaré mi segunda dosis. Y les quiero contar que esta vez sí tuve que hacer 45 minutos de cola, claro, con distanciamiento. Y bueno, la verdad, una vez que entré, fue más rápido, entre comillas, ¿eh? Pero valió la pena, porque por fin me van a poner mi segunda dosis. Y es así que quiero mostrarles todo. ¿Cómo fue? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué sentí? ¡Vamos, acompáñenme! ¡Va a ser genial! Bueno, hoy día la vacuna... Oye, si hay más gente. Miren, pueden ver que es... Hay mucha más gente que la vez pasada. Que están llegando, claro, todos guardan distanciamiento. Pero hay más gente, definitivamente. ¡Vamos! ¡Ah! Pero antes quiero decirles que no se olviden de seguirme en mis redes sociales como por Instagram, PerushaLaucha, y también por YouTube, PerushaLaucha. Y una vez que ya me estén siguiendo por YouTube, no se olviden de activar la campanita, que es súper importante. ¡Ahora sí, vamos! Bueno, aquí ya entré al colegio y les mostraré que está avanzando bastante rápido en la parte de adentro. Pero en la parte de afuera, como pueden ver, hay una súper cola. Yo demoré un montón en conseguir entrar. Quiero mostrarles que es por esa puerta donde ya se está aplicando la segunda dosis y también la primera dosis de las vacunas. Así que quiero que entren conmigo. ¡Vamos! Voy subiendo las escaleras y estoy muy, muy, muy emocionada porque por fin llegó el momento de la segunda dosis. ¡No puedo creerlo! Me dieron un número, como pueden ver aquí, para esperar mi turno y mientras los médicos están llenando las fichas. Les cuento que aquí dentro todo está yendo con mucha calma y tranquilidad. Todo está andando súper bien. Los militares están haciendo un buen trabajo junto con los médicos y con los enfermeros para que todos se puedan vacunar de una manera rápida. Aquí dentro se está respetando también el distanciamiento y ¿saben qué? Les quiero decir que se vive un ambiente realmente de alegría y felicidad aquí dentro. Es atrás de estos biombos que se está colocando la segunda dosis de la vacuna CoronaVac y AstraZeneca. A mí me toca la CoronaVac. Y les cuento también que los médicos están aquí llenando las fichas de cada persona que se vacunó y constatando que ya están en la segunda vacuna y todas esas cosas que es importante conferir. Bueno, aquí la médica me está aplicando por fin la segunda dosis de la vacuna. Bueno, ahora sí, terminé. Estoy súper feliz, emocionada porque por fin ya tengo las dos vacunas. Las dos dosis y me quisiera mostrarles que está aquí. Voy a mostrarles que está aquí. Por fin, por fin tengo las dos dosis de la vacuna. Estoy súper feliz. Acabo de salir. O sea, me vi un ambiente de alegría. Había cola. Esta vez a diferencia de la otra hay bastante gente. Pero con distanciamiento, claro. Igual todo el mundo emocionado, feliz. Wow, me pareció una experiencia súper linda. Ahora les contaré después si tuve algún tipo de reacción, pero les cuento que en la primera dosis no me dio absolutamente ningún tipo de reacción. No tuve fiebre, no tuve dolor de brazo, no tuve sueño, no tuve absolutamente nada. Les voy a contar a ver si esta vez me da alguna cosa, pero yo creo que también no me va a dar nada. Igual voy a informarles en mis redes sociales. No se olviden de seguirme en Instagram como Perisha Gaucha y en YouTube como Perisha Gaucha también. Nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado este vlog cortito. ¡Chau! ¡Gracias!